Hay preocupación por el hurto a residencias durante el comienzo de este año en Bogotá. Aún así la policía insiste en que son menos los casos que se han registrado en este periodo en comparación con el mismo periodo del 2012. Bueno, fuimos a las calles y consultamos a una empresa también de seguridad privada y esto fue lo que nos mostró con un video. Este ladrón no es ningún novato, pero por más avesado y sigiloso, finalmente es captado por esta cámara en el parqueadero, en el sótano. Y se ve cuando se roba el repuesto de un vehículo y lo guarda en su maleta. El video nos lo dio una empresa de seguridad que nos pidió no revelar su nombre, pero que muestra la forma en que operan las bandas delincuenciales para robar conjuntos y casas. Acá mostramos cuando están ingresando los niños, le abren porque va a salir un residente y ellos se incluyen al conjunto residencial. Aquí vemos que uno de los niños, que son los cómplices, está deteniendo la puerta. Este es el delincuente. Diez ocho minutos de la mañana, ya estamos en las calles. ¿Le han robado a usted la casa en Bogotá? Vamos a preguntarle eso a la gente vía Twitter en este momento. Al final de la nota les digo cuántos participaron y qué me dijeron. ¿Ha sabido usted de robos de casa en este barrio? Sí, dos, tres de este sector, más o menos. ¿Han robado casas recientemente por esta cuadra? Sí, señor. Hace como un mes y medio en esta casa robaron y se llevaron a caja fuerte. ¿Aquí hay patrullero o policía del cuadrante? Sí, señor. ¿Cómo se llama en este caso? El patrullero Bodadilla. ¿Y el número? 30-17-56-58-61. Vamos a marcarle en este preciso momento, poniendo el altavoz para saber si realmente contestan o no contestan los policías del cuadrante. Buenos días, ¿patrullero Bodadilla? Patrullero Pineda, patrullero Pineda. Ah, patrullero Pineda. Bueno, ustedes lo pueden ver. En algunos casos los patrulleros o los policías del cuadrante sí contestan. Son las 11.50 minutos de la mañana. Estamos ya en este momento entrando al canal Caracol. Al Twitter van escritos alrededor de 30 personas, pero me llama la atención el siguiente trino. Escribe de Castilla y dice Van dentro a mi casa, robaron, puse denuncio en fiscalía y nunca llamaron. ¿Para qué denunciar? Se pregunta él. Qué buena pregunta. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Pero hay que denunciar. Hay que denunciar. Las cifras que manejan las autoridades en Bogotá es que se han robado alrededor de 125 casas en los primeros 20 días de enero. Es decir, algo así como 6 casas robadas por día, aunque dicen que es menor la cifra en comparación con el mismo periodo de 2012. ¿Y le siguen llegando mensajes? Me llegó uno hace aproximadamente unos 18 minutos y dice lo siguiente. Pero léalo usted. A ver qué dice la gente sobre el tema de hurtos. Dice Jorge García, Juan Diego en el barrio Las Villas se llevaron hasta los adornos de Navidad. Ladrones aprovechan las obras. Eso pasa mucho en todo el país. Aprovechan cualquier descuido y por eso justamente no nos repetimos de decir lo único que no hay que dar es papaya.